Vamos a la pista a bailar ¡Uy! 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 ¡Se nace, se nace, se nace! ¡Uy! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Tuvia de sacudo, Loco, 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 Loco ¡Eso! ¡Cheageando! ¡Vamos! ¡Cheageando! ¡Y gozando! ¡Uy! ¡E, e, 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 e! Y se grabecian en las palas Algo especialmente para Chocoyoli A ver a qué hora, a ver a qué hora Chocoyoli Báilale, báilale Y vámonos, vámonos Allá, allá So Uy, uy Granqueando Esa es la abeja Biópe, 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 biópe Jodía de sacudo Loco, 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 loco La piso de la montaña Esa es la vista de la montaña Que se lo quiere Comerse una araña Ella está lista Para la cama Pero la guarda Para la mañana Esa es la vista De la montaña Que se lo quiere Comerse una araña Ella está lista Para la cama Pero la guarda Para la mañana Esa es la vista Choranqueando Esa es la vista De la montaña Que se lo quiere Comerse una araña Ella está lista Para la cama Pero la guarda Para la mañana Esa es la vista De la montaña Esa es la vista Que se lo quiere Comerse una araña Pero la guarda Para la mañana Y llegó El San Corito, loco Choranqueando Y ahora Y ahora Eso Eso San Corito, loco San Corito, loco San Corito, loco Vamos a que te picas San Corito, loco San Corito, loco San Corito, loco Vamos a que te picas San Corito, loco San Corito, loco San Corito, loco Vamos a que te picas San Corito, loco Por señor Pedro ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!